Las campanas, a ver, ¿qué tenemos? Y claro, hablábamos, Alta Cocina, a los 20 minutos Beatriz Chomnalés, a los 40 minutos tenemos al Gato Dumas, y a los 60 minutos tenemos a Osvaldo Bross, mi preferido. Te mando un beso, Osvaldo. Bueno, y un comodín que aparece acá, en la campana de Matías, a los 40 minutos. Mati, tu comodín del día de hoy trata de lo siguiente, vas a poder elegir entre tres opciones que salieron durante esta semana. Tener la despensa libre, o hacer intercambio de platos, el tuyo por el de otro cocinero, o los de otros cocineros, o quitar tiempo de cocina. ¿Qué comodín elegís? El despensa libre. Despensa libre. Eso para no meterte con ninguno de tus compañeros, o porque de verdad te simplifica mucho. No, porque prefiero usarla para beneficio personal. Excelente, muy bien, entonces la despensa estará libre solamente para Matías. Ahora sí, concentrado, llegó el momento de saber de qué se tratan las consignas del día de hoy. Cocineros, mañana es el día del maestro, y por eso la consigna de este viernes tan importante es en honor.